...dos votos a Agustín por motivos de desfuegue y mil promotivos de afinidad. Agustín, perdón, pero hace dos cosas con Agustín. Va para la izquierda, va para la derecha y se acomoda a un bretel, ¿lo vieron? Bueno, primero le voy a dar dos votos a Agustín por motivos de desfuegue y mil promotivos de afinidad. Las dos cosas que hace, un movimiento pendular y después ella se acomoda. Los movimientos pendulares son movimientos de incomodidad. Hay alguna razón por la cual ella se siente incómoda nominándolo a Agustín. Yo desconozco los motivos. Puede tener miedo porque lo puede ver. Ella se sintió incómoda por él, por algunas actitudes, la vez anterior, antes de verle, estuvo eliminado y volvió a entrar. La vez anterior, Agustín la miraba mucho porque gusta de Julieta y Julieta dijo, me incomoda que me mire hacia este pibe. Qué interesante. Entonces ahí podríamos, ya que ella mencionó eso, entonces podría estar remitiendo a esa incomodidad. Por eso tiene que acomodarse en el asiento y además se acomoda la ropa. Sí, sí, lo dijo. A ver, ¿cómo sigue? A ver, ¿cómo sigue? En los últimos días, ¿cómo? Ah, sí, ahí está. Se levanta del asiento. ¿Por qué nos levantamos del asiento cuando hablamos de otra persona? Primera razón, porque consideramos que esa persona es importante. Aunque no nos guste, aunque sea nuestra enemiga, le damos una relevancia superior. Entonces nos ponemos de pie. O en algún caso habría que ver si ese acomodarse en el asiento no está relacionado también con esa incomodidad de la que hablábamos antes. Pero en general nos levantamos, en vez de acomodarnos de izquierda a derecha, cuando consideramos a la otra persona superior. Es importante, claro. Me di cuenta que una parte de su personalidad es un poco manipulador. Bueno, ahora quiero una... ¿Por qué aplauden cuando dice esta nominada? ¿Por qué aplauden? A ver. Vean eso. Vamos a ver. Una pregunta. A ver.